¡Y bienvenidos de vuelta al estadio de Pelotillewe! ¡Y miren a Condorito! ¡Condorito! ¡Para ti, mi amor! Yayita es mi vida. Después de esto, Pepe dejará de ser un problema. ¿Cómo vas a hacer eso? Matrimonio. ¡Condorita! ¡Pajarraco! ¡Me sacan mis ojos! ¡Tú nunca te casarás con mi hija! Suegrita. Guardé el recibo. ¡Ay, llama! A veces quisiera que alguien viviera y me sacara de este infierno. ¡No! ¡Nunca volverás a ver a Tremebuna! ¡Buah! ¿Cómo estuvo eso? ¿Qué? ¿Cómo que seguimos transmitiendo? La traeré de vuelta. ¡Lo prometo! Fuerzas terrestres preparan una misión para detener a los alienígenas. Solo alguien con cerebro de pájaro podrá colarse en esa nave. Pero ¿dónde encontrar a tal idiota? ¿Qué haces? ¡Llévenme a mi nave! Siete, seis, cinco, cinco, cinco. Despegue. ¡Para, piloto automático! ¡Para, piloto automático! ¡Resprauta! ¡Tanguchito! ¡Vayamos a una aventura! No te preocupes. Condorito es el pájaro más inteligente que conozco. ¡Vamos a encontrarla! ¡Exupo una explicación! ¡Para, piloto automático! ¡Para, piloto automático! Gracias por ver el video.